Ser estúpido que Dios nos ha dado a todos, se olvida de decir datos, como por ejemplo que nuestro gobierno compra todos los días 25 millones de euros en gas a Rusia y no sé, ¿cómo lo compras? ¿A quién apoyas tú en la guerra? ¿Al que le compras y le das dinero o al que luego sales diciendo que está muy bien ser pro-ucraniano? Pero tú le estás dando 25 millones de euros, esos son datos. Hoy con tu discurso, como tenemos el 16% de la Caixa, lo tiene el FROP, con lo cual lo tenemos todos, pues no se ha costado la broma 380 millones de euros, esos son datos. Y con tu discurso sabrás también que estás batiendo el récord de recaudación histórico. Creo que una medida muy sencilla sería deflactar el IRPF en función de todo el sobrebeneficio que estáis teniendo vuestro gobierno a costa de los ciudadanos. Don Rubén, ejerza usted el curandero. Efectivamente, a mí se me ha puesto...